pero sánchez no va a tener a bien comparecer ante los medios de comunicación ni ante sus señorías viendo los medios de comunicación ya es algo que bueno prácticamente si lo hizo en la campaña electoral del año 2023 electoral fue simplemente por una cuestión de asesoramiento por parte de de moncloa va a decir tienes que comparecer mira a ver menos yo creo que menos con con vicente vallés y con palomotos con palomotos el viaje no sé si compare como los motos creo creo que no pero vamos el caso es que muchos medios no no ocurrió pero bueno fue donde donde la rosa quintana en definitiva qué le tiene que le tiene alergia y por supuesto le tiene alergia al congreso de los diputados y al senado por eso lo de lo que ustedes vivieron ayer fue algo digamos histórico estoy con el sentido de que hasta dentro de un mes prácticamente no van a volver ustedes a ver a pedro sánchez las explicaciones en las cortes generales porque ha decidido que hay que potenciar la agenda internacional sí señor sánchez como es el felipe gonzález de su último mandato de entre 93 y 96 decide huir del parlamento español decide ponerse viajes algunos necesarios otros directamente viajes que son auténtica paja pero que le viene muy bien le viene muy bien como parapeto como excusa para huir del control parlamentario son muchos frentes los que tiene sánchez lo que pasa en venezuela sus líos familiares begoña davis sánchez ahora mismo mente también el tema de la el tema de lo del este control esta censura mediática que quiere imponernos a los a los periodistas libres y por supuesto no lo duden otro 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 asunto fundamental y resultó que va a marcar la legislatura los presupuestos generales del estado si es incapaz de sacar en cuestión de días su proyecto pues estamos abocados a una prórroga presupuestaria para 2025 y moralmente estaría el señor sánchez abocado a disolver las cortes y a convocar elecciones generales pues a ustedes que perfectamente sánchez a pesar de la biblioteca a pesar de todo lo que le dijo en su momento a mariano rajoy cuando no conseguía sacar adelante presupuestos acuérdense ustedes lo que les dijo que un gobierno sin presupuestos es como un coche sin bicicleta o como intentar competir el tour de francia sin bicicleta bueno pues el señor sánchez ahora es capaz de gobernar siempre los puestos y vamos hasta de ir volando a nueva york sin necesidad de falcón